Música Uyo muyu wa mukama, uyo chiti wachamu kama, uyo mukono guamu kama, batuka wabera wesu Uyajira munimizezo muriro, uyajira mumpewo yetu kufu, laba jange chengo batuka waboku yuguma Muyo ringe chengo, muyo ringe chengo, muyo ringe chengo botuka waboku yuguma Muyo ringe chengo, muyo ringe chengo, muyo ringe chengo botuka waboku yuguma Dine chengoria bulamubanange, dine chengoria mirembe banange, dine chengoria subi Dine chengoria mani, dine chengoria mucuano, dine chengoria chisadirio Dine chengoria mirembe banange, 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 dine chengoria mire Música 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 Música